Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo que mira a los ojos Todavía de mi mente cambiará algo Todavía me ha dicho gracias a la vida Como decía un catalán Hoy tratando de crecer, de sentar cabezas Vive en el mar y dentro viene la partida Viene más del circo desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina Oh, oh, oh Aún resueñan los acordes En la guerra recibe gol Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Así las flores crecen junto a los carros Y derrotan las tormentas Y se caen y levantan Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo que mira a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay años gracias todavía Todavía hay años gracias todavía Todavía hay años gracias que Sophia Y se ha notado un poco más Y se ha notado un東西 Como canción de carnaval Se le tiró por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo duele y nueve Pincelado de otras formas Mirando como más a los colores huelos Donde más alto que todos Donde un beso se amaneva Por el ser Todavía me emocionan ciertas cosas Todavía creo en mirar a los ojos Todavía frecuentemente cambiará Todavía hay años gracias todavía Que se escuchen a Rosario Multiplicar Esa no es Esa no es Es nuestra no es En el resto de Gracias Gracias Gracias.